Para registrarse en Autopost, lo único que debemos hacer es ingresar a la dirección autopost.antoncote.com. Una vez dentro de la plataforma, debemos dirigirnos a la opción de Regístrate. En el formulario debemos llenar nuestro nombre, nuestro correo electrónico y una contraseña. Luego debemos elegir la zona horaria y luego debemos marcar estoy de acuerdo con todos los términos y servicios. Esto lo puedes leer para poder estar de acuerdo y simplemente marcamos y nos registramos o nos damos de alta en Autopost. Debemos esperar a que nos confirme el envío o la confirmación a nuestro correo electrónico. Lo único que debemos hacer es iniciar en nuestro correo electrónico con el cual nos hemos dado de alta. Ahora, ingresamos a nuestra cuenta y debemos abrir el correo, el cual nos dice que debemos activar nuestra cuenta simplemente haciendo clic o copiando este enlace de nuestro navegador. Una vez activada nuestra cuenta, nos saldrá este mensaje. Activación exitosa, tu cuenta ha sido registrada exitosamente. Ahora podemos empezar simplemente ingresando nuestro correo y la contraseña. Podemos iniciar sesión con Facebook, pero eso lo haremos en un próximo video. Iniciamos sesión. Y aquí tenemos nuestra interfaz principal de nuestra cuenta en donde vamos a poder publicar autopublicaciones programadas en Facebook, en Instagram y en Twitter. Tenemos el dashboard con los informes de todas las publicaciones con éxito y aquellas que han fallado y aquellas que han concluido. Tenemos nuestro horario donde podemos publicar nuestras autopublicaciones. Tenemos el gerente de cuentas para agregar nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. También podemos administrar el grupo. Y podemos ver que nuestro perfil y en la parte de paquete o nuestro plan tenemos un plan inicial, un trial mod, el cual incluye 60 días gratis, en el cual podemos publicar en Facebook, Instagram y Twitter. Tenemos nuestros datos con el cual hemos creado nuestra cuenta. Y podemos cambiar nuestra contraseña. Y así es como podemos crear nuestra cuenta en Autopost. En los próximos videos veremos cómo publicar en Facebook, Instagram y Twitter.